Quiero aprovechar para informarles de otra buena noticia. Todo esto en el marco del quinto aniversario de nuestro gobierno. Bueno, hoy cumplimos cinco años en el gobierno y qué mejor que informar sobre la inauguración del nuevo aeropuerto de Tulum y también informarles de que se logró con el sector obrero, con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar en 20 por ciento el salario mínimo a partir del 1 de enero. Esto es histórico porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno de aumentar el salario mínimo en términos reales al doble. Cuando llegamos, el salario mínimo era de 88 pesos diarios, dos mil 687 pesos mensuales. Y a partir del 1 de enero el salario mínimo va a ser de 249 pesos diarios, siete mil 508 pesos mensuales. Y esto es todavía más satisfactorio si se toma en cuenta que en la zona libre de la frontera Norte el salario mínimo pasa de 88 pesos en 2018 a 375 pesos diarios a partir del día primero de enero, es decir, de dos mil 687 pesos mensuales a 11 mil 403 pesos mensuales.